Nigeria 0 en el Foxborough Stadium aquí en Boston Redondo asegura, querido por Dios te lo pido Allí la pelota la tiene Gekini, guarda con este que sale Chamote estaba habilitando el remate Gol Lo hizo Ciazia, Nigeria está ganando 1 a 0 en 8 minutos 30 segundos Yo creo que sería inútil ahora hasta redundante Quizás antipático, nosotros habíamos puntualizado Se adelantan imprudentemente adversarios que parecen más torpes Pero que tienen potencia y que tienen velocidad Los pueden sorprender Si hay imprecisión en el manejo de la pelota en defensa Hay que tener cuidado Hay que salir bien organizado Argentina plantea un partido casi suicida en la iniciación Estuvo a punto de concretar Pero para qué dar ventajas para que le hagan el gol Esta es una de las ventajas que dio No es definitivo, claro está Recién comienza el partido Y aquí se verá el temple Y aquí se verá la formación Y aquí se verá realmente cuál es la selección argentina A mí Enrique me daba la impresión que Chamote estaba habilitando Me gustaría Matando Bati Diego, pegue fuerte Bati, salva al arquero Caniqui Gol Gol ¡Contentivo! Gol ¡Contentivo! ¡Argentino! Claudio Paul ¡Canigia! En 21.30 Ahora Y ahora Argentina 1 Nigeria 1 Corre en la pelota De la línea de la barrera Batistuta que le pega muy fuerte Un arquero que le vuelve muy mal Y Canilla De quien nosotros reclamamos Más presencia en favor de la selección Máster Para Canigia Este es Canigia ¿Qué cobró? Falta Batistuta Lo tenía tomado Y el árbitro lo venía mirando Lo tenía tomado cuando la pelota Era jugada atrás por Argentina El árbitro lo miró dos veces Cuando salió la pelota Y siguió la infracción Señor así, señor El Argentina por el segundo El BD Gol ¡Qué bien golazo! Gol ¡Gol! ¡Argentino! ¡Otra vez el bebé! ¡Otra vez Claudio! ¡Vol Canigia! Señoras y señores La Argentina 2 Ligeria 1 A los 28.30 ¡Otra vez Canigia! ¡Qué buena esta definición! ¡Mirá bebé! ¡Mirá bebé! ¡Mirá que joya! ¡Qué bien la pusiste querido! ¡Mirá que bien! Allí viene Batistuta ¡Adiós! ¡Belé ¡Mirá bebé! ¡Mirá bebé!